buenos días buenos días buenos días buenos días para todos el año nuevo aunque ya estamos a ver qué viene hoy pero hoy es 2 ¿no? 2 de enero así que ya terminó la vacancia ya cálmense ya 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 déjese de vacancia pues aquí pasamos a saludarlos y a desearles felicidad a todos y un próspero y bendecido años y lleno de salud así como estoy yo mentira mentira pues les cuento les cuento que he estado en los alrededores de de algunas personas ahí pues desgraciadamente se han contagiado de la vaina esta el virus y pues yo tengo ahí como uno dos o tres días pero no malujo del sistema así en sí sino que como una gripecita como una dosis y también y más una garra perita alguna cosa y si lo pueden notar pues lo pueden notar a la hora de hablar y el dinero está encerrado pero bueno toda la granja está guardada pero les cuento que como quiera hay que cuidarse hay que cuidarse y he estado en contacto con bastante gente ahí que ha estado desgraciadamente se han contagiado del virus y por responsabilidad primeramente por mi persona y después por ustedes y por los demás y por todos los que están mis alrededores o los que se comuniquen conmigo este responsabilidad pues ahora mismo acabo de ir a hacer el examen uno siente en los primeros cintos más raros así de cita o todos el sitio y eso hay que ir probablemente hacerse el examen no hay que esperar y la otra es si por desgracia les da positivo pues comenten sólo a todas las amistades familiares gente cercana tengan responsabilidad de comunicarlo no no lo escondan porque el problema es que mucha gente lo esconde yo no sé por qué lo hacen no sé cuál es la idea pero mucha gente lo hace lo esconde y anda por ahí como si nada entonces qué es lo que pasa que la demás gente viene se confía y se contamina y esta vaina sigue y sigue y sigue sigue sí bueno el cuento que me piensa el examen y gracias a dios al y negativo no tengo nada no tengo nada de eso pero le voy a platicar y se lo he dicho anteriormente yo siempre todos los días estoy tomando te de todo todo lo que aparece por ahí me dan puente y la vitamina igual porque hay que vitaminarse yo recomiendo vitamina c recomiendan la vitamina d y como les digo los t entonces pues gracias a dios alineativo pero si ando la voz un poquito muy agarrada pero yo no sé si hace falta de alcohol de alcohol para que se componga para que se quemen todos los malos espíritus lo malo espíritu que tengo en la garganta pues bueno más que todo era para saludarlos y para felicitarlos y para darles la recomendación de que si sienten un síntoma medio raro no importa que sea una una gripecita una tosecita y eso lo mejor es ir inmediatamente a tomar el examen y por responsabilidad para encontrar responsabilidad hacia las demás personas y responsabilidad por uno mismo y especialmente a los seres queridos que tenemos a la orilla, o sea, a los hijos, a los nietos a la familia que tenemos alrededor entonces háganlo, no tomen esto como un juego, a mucha gente no le da fuerte a otra gente se lo lleva a bailar por otro lado así que hay que tener mucho cuidado esto no es un juego la vaina es esta todo lo que andan diciendo por ahí que aquí, que esto, que el otro, el otro hay que creer un mínimo no hay que dejar de creer en su totalidad pero tampoco hay que confiarse tampoco hay que decir que soy Superman o que yo soy la mera buena o que yo aquí, que yo allá porque hay muchos que se creen que son los chingones o chingonas y acuérdense de que esta vaina no perdona a nadie así que cuídense 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 a su ser querido y ahí la llevamos y vamos a escuchar un poquito de música y la voy a tararear solo porque solo voy a tararear nada más porque dando la granja que está alborotada los chivos, los cabros, los perros, los gatos las gallinas, los pollitos, los patos todos están alborotados ahora vamos a tararear una mochilita para que no nos quedemos con la granja y ahí el llanto me bañe el alma Quiero llorar Hay un sentimiento Quiero gritar A los cuatro vientos Que no soy nada Que no soy nadie Que nada va Algo sin tu querer Quiero que sepas Que a tu tomar Puro café Como los hombres Como los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando De tu barco Mi fuerte orgullo Mi humanidad De que ni te llanto Me voy a quedar ar un sueño Y mi mortal De que ni me voy a quedar Quiero llorar Hay un sentimiento No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepa, tirando el violeta Y todo lo suyo, salgo el dedo Quiero que va a tomar, es un peligro Y todo lo suyo, 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 es un peligro ¡Suscríbete al canal!